Bien, con alegría, Señor, cantando bien, con alegría, Señor. Los que caminan por la vida, Señor, sembrando tu paz y amor. Los que caminan por la vida, Señor, sembrando tu paz y amor. Viene trayendo la esperanza a un mundo cargado de ansiedad. A un mundo que busca y que no alcanza caminos de amor y de amistad. Bien, con alegría, Señor, cantando bien, con alegría, Señor. Los que caminan por la vida, Señor, sembrando tu paz y amor. Los que caminan por la vida, Señor, sembrando tu paz y amor. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios nuestro Padre, y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Y con tu Espíritu. Un cordial saludo para todos, hermanos y hermanas. Bienvenidos a la celebración de la Eucaristía. Los invito a disponer el corazón para nuestro encuentro con el Señor. Como todos los jueves, oramos por la iglesia y sus ministros, pidiéndole al Dios del amor que nos regale la fidelidad y la capacidad de entregar nuestra vida cada día. Cada uno también tiene su propia intención. Dar gracias, pedir, suplicar, que todos los sentimientos hermosos que guardamos en lo más profundo del alma, los podamos poner aquí en el altar como nuestra ofrenda al Señor. Al comenzar esta celebración eucarística, le pedimos al Padre misericordioso que nos dé el perdón de nuestros pecados. Señor, ten misericordia de nosotros. Porque hemos pecado contra ti. Muéstranos, Señor, tu misericordia. Y danos tu salvación. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Por el mundo y por la paz, Señor, ten piedad. Por el sol y las estrellas, Señor, ten piedad. Por los hombres y los niños, Padre, ten piedad. Por aquellos que no aman, Padre, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Piedad de nosotros. Señor, ten piedad. Piedad de nosotros. Piedad de nosotros. Piedad de nosotros. Oremos. Dios, Dios, por los siglos de los siglos. Amén. De la segunda carta del apóstol San Pablo a Timoteo. Querido hermano, acuérdate de Jesucristo, resucitado entre los muertos, nacido del linaje de David, según mi evangelio, por el que padezco hasta llevar cadenas como un malhechor. Pero la palabra de Dios no está encadenada. Por eso, lo aguanto todo por los elegidos, para que ellos también alcancen la salvación y la gloria eterna de Cristo Jesús. Es palabra digna de crédito, pues si morimos con Él, también viviremos con Él. Si perseveramos, también reinaremos con Él. Si no lo negamos, si lo negamos, también Él nos negará. Si somos infieles, Él permanece fiel, porque no puede negarse a sí mismo. Esto es lo que has de recordar, advirtiéndole seriamente, delante de Dios, que no discutan sobre palabras, no sirve para nada y es honesto para los oyentes. Procura con toda diligencia presentarte ante Dios como digno de aprobación, como un obrero que no tiene de qué avergonzarse, que imparte con rectitud la palabra de la verdad. Palabra de Dios. Señor, enséñame tus caminos. Señor, enséñame tus caminos. Instruyeme en tus sendas. Haz que camine con lealtad. Enséñame porque Tú eres mi Dios y mi Salvador. Señor, enséñame tus caminos. El Señor es bueno y recto y enseña el camino a los pecadores. Hace caminar a los humildes con rectitud. Enseña su camino a los humildes. Señor, enséñame tus caminos. Las sendas del Señor son misericordia y lealtad para los que guardan su alianza y sus mandatos. El Señor se confía a los que le temen y les da a conocer su alianza. Jesucristo es el mismo ayer y hoy, aleluya, aleluya. Jesucristo es el mismo ayer y hoy, y por siempre le cantaré. Nuestro Salvador, Cristo Jesús, destruyó la muerte e hizo brillar la vida por medio del Evangelio. Jesucristo es el mismo ayer y hoy, aleluya, aleluya. Jesucristo es el mismo ayer y hoy, y por siempre le cantaré. Jesucristo es el mismo ayer y hoy, aleluya. Hermanos y hermanas, el Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Les proclamo el Evangelio de Jesucristo según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, un escriba se acercó a Jesús y le preguntó, ¿qué mandamiento es el primero de todos? Respondió Jesús, el primero es, escucha Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todo tu ser. El segundo es este, amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay mandamiento mayor que estos. Él escriba, replicó, muy bien, maestro. Sin duda tienes razón cuando dices que el Señor es uno solo y no hay otro fuera de él. Y que amarlo con todo el corazón, con todo el entendimiento y con todo el ser. Y amar al prójimo como a uno mismo, vale más que todos los holocaustos y sacrificios. Jesús, viendo que había respondido sensatamente, le dijo, No estás lejos del reino de Dios. Y nadie se atrevió a hacerle más preguntas. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Timoteo, como nos lo ha narrado el libro de los hechos de los apóstoles, que seguimos cuidadosamente en el tiempo de Pascua, fue uno de los más inmediatos colaboradores del apóstol Pablo. Siempre que Pablo, a través de la palabra del Evangelio, fundaba pequeñas comunidades en todo el imperio romano, designaba personas idóneas que estuvieran al frente de estas comunidades, y que recibieran de él, precisamente, el Espíritu Santo, para poder ejercer con valentía este hermoso ministerio. La manera como Pablo instituía a estos colaboradores, era a través de la imposición de las manos, para la transmisión del Espíritu y la oración de la comunidad cristiana, que designaba a estos varones justos y buenos, para que estuvieran al frente del pueblo de Dios. Allá en Listra, una ciudad en la que Pablo tuvo muchos problemas, se encuentra con una familia muy especial. Allá vivo en Timoteo. Timoteo es hijo de una mujer cristiana, pero de un padre pagano. La madre de Timoteo le ha transmitido la fe, lo ha puesto en contacto con las Escrituras, le ha mostrado a Jesucristo, y después de una adecuada preparación, Timoteo, entonces, es designado para ser el líder sucesor de Pablo en algunas de estas comunidades que les menciono. Más adelante, entonces, Pablo le va a dirigir a Timoteo dos cartas, y esta semana estamos leyendo la segunda. Yo quiero que nos detengamos en algunas sugerencias, en algunas recomendaciones que le hace Pablo a Timoteo, y hoy me quedo con dos que a mí personalmente me han resonado en el corazón. Lo primero que le dice Pablo a Timoteo es, acuérdate de Jesucristo el Señor. Y eso de acordarse es un ejercicio muy especial, sobre todo desde la Sagrada Escritura. Para nosotros la memoria es un asunto intelectual, es una de las facultades racionales del ser humano. Nosotros con la memoria nos trasladamos del presente al pasado. Nosotros tenemos la capacidad de hacer historia, precisamente porque podemos recordar. Pero para el mundo de la Biblia, el recuerdo no es un asunto intelectual, sino del corazón. No se recuerda con el cerebro, se recuerda con el corazón, porque recordar es actualizar, es volver a vivir, es que lo ocurrido vuelva a tener fuerza en el presente. Miren qué distinto. No es que yo desde el presente me voy al pasado, es que lo que ya ha ocurrido vuelve a estar presente y actual y fuerte hoy en mi vida. Y lo que Pablo le recomienda a Timoteo es que se acuerde de Jesucristo, es decir, que ponga a Jesucristo en el presente de su vida, que vuelva permanentemente al ejercicio de actualizar en su corazón todo lo que ha recibido de Dios. Ayer se lo decía, reaviva el don que has recibido cuando te impuse las manos y oramos por ti. Nosotros que vivimos hoy lo que pudiéramos llamar un Alzheimer generalizado, donde todos olvidamos fácilmente, donde no tenemos memoria ni personal ni colectiva, nos haría muy bien acordarnos de Jesucristo. Es decir, volver a poner en el corazón todos los días la alegría del encuentro con Él, que es lo que alimenta la experiencia cristiana. No vivimos de doctrinas, vivimos de experiencias. Y la experiencia fuerte es Jesucristo en el corazón, que tiene que estar presente siempre. Y por eso debemos acordarnos de Él. Y lo segundo, que le dice Pablo a Timoteo es, mira, yo estoy encadenado por el Evangelio, injustamente me han metido en la cárcel, pero la palabra de Dios no está encadenada. Y yo pienso que estos días sí que vivimos esa realidad entre nosotros. A uno le dicen con frecuencia, ¿por qué cerraron las iglesias? ¿Por qué la palabra de Dios está confinada? ¿Por qué los cristianos están encerrados y en silencio? Y nosotros pudiéramos decir con este texto de Pablo, podemos estar en las casas. Puede ser que nuestros templos sigan cerrados. Puede ser que nuestras actividades pastorales se hayan transformado, hayan migrado a unas experiencias virtuales. Pero la palabra de Dios no está encadenada. Miren, se cerraron los templos y se abrieron las casas. Pongamos el ejemplo de una parroquia normal de Medellín. Ocho mil habitantes tenían hasta ahora una parroquia. Ahora, de ocho mil personas, que seis mil sean católicas, tenemos seis mil iglesias domésticas abiertas, donde se escucha la palabra, donde se hace oración, donde se celebra la Eucaristía virtualmente, donde hacemos el esfuerzo de vivir con alegría ese mandamiento del Evangelio, amar a Dios sobre todas las cosas y amarnos los unos a los otros como nos amamos a nosotros mismos. Se ha cerrado un templo, pero se han abierto miles y miles de iglesias domésticas, porque la palabra de Dios no está encadenada. Ojalá podamos entonces reconocer esta belleza de las recomendaciones que le hace Pablo a Timoteo. Yo le sugiero que en su casa, a nivel espiritual, puedan leer esta segunda carta, que ciertamente es bellísima, y sobre todo, hagamos ese ejercicio que ha propuesto Pablo. Acordémonos de Jesucristo, pasémoslo siempre por el corazón, mantengámoslo como una experiencia viva, no como un recuerdo del pasado, para que nos sintamos siempre muy felices de la opción que hemos hecho. Amén. Amén. La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Santos de los Últimos Días. La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días Oren hermanos y hermanas para que trayendo al altar los gozos y las fatigas de cada día nos dispongamos a ofrecer la Eucaristía agradable a Dios Padre Todopoderoso. Que el Señor reciba de tus manos este sacrificio por alabanza y gloria de su nombre para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Confiados en tu misericordia Señor, venimos a tu altar con nuestras ofrendas para que estos misterios que celebramos nos renueven con la acción purificadora de tu gracia. Por Jesucristo nuestro Señor, el Señor está con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. No tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo darte gracias y deber nuestro glorificarte Padre Santo. Porque tú eres el único Dios vivo y verdadero que existe desde siempre y vives para siempre luz sobre toda luz. Porque tú solo eres bueno y fuente de la vida. Hiciste todas las cosas para colmarlas de tus bendiciones y alegrar su multitud con la claridad de tu gloria. Por eso innumerables ángeles en el cielo se alegran en tu presencia contemplando tu gloria. Te sirven y te glorifican sin cesar y con ellos nosotros llenos de alegría te cantamos. Santo es el Señor, santo es el Señor, santo es el Señor, santo es el Señor, que la creación con gloria y amor regalas al hombre. Santo es el Señor, santo es el Señor, santo es el Señor, santo es el Señor, que la creación con gloria y amor regalas al hombre. Hosana en el cielo, hosana en la tierra y que sea bendito que viene en su nombre. Hosana en el cielo, hosana en la tierra y que sea bendito que viene en su nombre, que viene en su nombre, que viene en su nombre. Te alabamos Padre Santo porque eres grande, porque hiciste todas las cosas con sabiduría y amor. Por eso te pedimos que por tu espíritu santifiques estos dones que hemos separado para ti. De manera que sean el cuerpo y la sangre de Jesucristo y así celebremos el gran misterio que nos dejó como alianza eterna. Porque el mismo, llegada la hora en que había de ser glorificado por ti Padre Santo, habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el extremo. Y mientras cenaba con sus discípulos, tomó el pan. Te bendijo, lo partió y lo dio a su discípulo diciendo. Tomada y comede todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Del mismo modo tomó el cáliz lleno del fruto de la vida, te dio gracias y lo pasó a sus discípulos diciendo. Tomada y bebede todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Hacede esto en conmemoración mía. Alegrémonos, Jesucristo está en medio de nosotros, él es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos su muerte, proclamamos su resurrección, ven Señor Jesús. Por eso, Padre, al celebrar el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de la vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos reúnes en tu presencia. Dirige tu mirada sobre esta ofrenda que tú mismo has preparado a tu iglesia, y haz que quienes compartimos este pan y este cáliz, por la fuerza del Espíritu Santo, seamos en Cristo ofrenda viva para alabanza de su gloria. Y ahora, Señor, acuérdate de todos aquellos por quienes te ofrecemos la Eucaristía, el Papa Francisco, nuestro Obispo Ricardo, los demás Obispos, Presbíteros y Diáconos, todos los que estamos conectados a través de este canal, y aquellos que te buscan con sincero corazón. Acuérdate también, Señor, de quienes han muerto. Recibelos con amor en tu casa, y un día, concédenos que con la Virgen María, Madre de Dios y San José, vivamos contigo en el cielo, glorificándote por siempre, por Cristo Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Llenos de alegría por nuestra condición de hijos de Dios, digamos confiadamente la oración que Jesús nos enseñó. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en la tentación, líbranos de todos los males Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que ayudados por tu misericordia, vivamos libres de pecado, protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador, Jesucristo. Porque tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestro pecado, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad de tú, que vives y reinas, por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu Espíritu. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, el pecado del mundo, de piedad, Señor, de piedad, de nosotros Señor, de piedad, de piedad, Señor, de piedad, de nosotros y danos la paz. En medio de nosotros está Jesucristo. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Amén. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, Gracias, Señor, por darme tanto Por el cielo, la luna, las estrellas y el mar Tanto Gracias por el firmamento Por el día, la noche, los luceros y el sol que tengo Por las montañas y valles Por los campos y las ciudades Por el agua, por el paisaje Por las plantas, los animales Por la vida Por la vida Gracias, Señor Gracias, Padre de amor Rey de reyes y creador de todo Gracias Gracias por el amor, por la ternura Por ser bueno, puso y fiel Por tu dulzura Gracias, Padre de amor Gracias, Señor, por darme tanto Por el cielo, la luna, las estrellas y el mar Tanto Gracias por el firmamento Por el día, la noche, los luceros y el sol que tengo Por las montañas y valles Por los campos y las ciudades Por los campos y las ciudades Por el agua, por el paisaje Por el agua, por el paisaje Por las plantas, los animales Por la vida Por la vida Por la vida Gracias, Señor Gracias, Padre de amor Gracias, Padre de amor Por el amor, por la ternura Por ser bueno, puso y fiel Por tu dulzura Gracias, Padre de amor Gracias, Padre de amor Gracias por el amor, por la ternura Por ser bueno, puso y fiel Por tu dulzura Gracias, Padre de amor Gracias, Padre de amor Gracias Gracias, Padre de amor 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 María, tú que me llenas de amor Eres la luz que me lleva el Señor Y en mi canción te traigo poemas que nacen de mí En las mañanas cuando sale el sol Yo veo tu rostro cerca del Señor En la estampita que vuelve en el cuadro de mi habitación Dios te salve María, 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 Virgen pura en el parco María, María, en tus manos ponemos nuestra fe y esperanza Madrecita querida, no te apartes de mí